¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre las avenidas, entre las pequeñas y angostas calles, también se meten los parachicos, buscando evidentemente donde hay imágenes del santo patrono de San Sebastián Maxis, para festejarlo, para alabarlo este día. El 20 de enero es el día grande en Chiapas de Corzo, y así lo demuestra la población saliendo a sus calles a celebrar a su santo patrono. Ya en dos ocasiones anteriores habían salido para celebrar a San Antonio Abad, también para celebrar al señor de Estipulas, y hay que recordar también que a pesar de las recomendaciones que había emitido el ayuntamiento y la mesa de seguridad en materia de salud, pues también salieron el 8 de enero, salieron las chuncas, para el tradicional anuncio de la fiesta grande. En otras ocasiones también han salido las chuncas, en su último, esto es lo que se vive. ¡Gracias! 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 La algarabía de los parachicos inunda en estos momentos las calles de esta ciudad colonial y nos estamos acercando a una de las iglesias, a la iglesia del señor de Acapetagua, donde evidentemente entrarán los parachicos como normalmente lo hacen. En aquellas viviendas donde hay imágenes religiosas, principalmente de San Sebastián, insisto, de los otros dos santos que también se veneran como San Antonio Abad y también a el señor de Esquipula. Están entre las calles, entre las veredas, insisto, porque acabamos de pasar una calle bastante reducida para poder llegar a esta iglesia, la del señor de Acapetagua. En medio de este contingente, que sí supera a las mil personas, viene el patrón de los parachicos, viene encabezando esta procesión, don Rubicel Gómez Nigenda. Y es muy importante mencionar que estamos evidentemente en medio de una cuarta ola por la pandemia del COVID-19, con una variante, con el ómicron, y a pesar de las recomendaciones, pues bueno, se está celebrando esta fiesta grande. Vean nada más la algarabía con la que están viviendo los chiapacorseños. Y por qué no decirlo, también gente de otros lugares que viene a vestirse a los andas tradicionales, aquí de Chiapas de Corzo, de Paracicos, de Chiapanecas, que han decidido, que han decidido, a pesar de la pandemia, salir a danzar. Salir a danzar a San Sebastián Mártir, santo que hoy se celebra. Y bueno, nosotros vamos a meternos un poquito antes para ver cómo ingresan los parachicos aquí a este sitio del señor de Acapetagua. Queremos vivir este momento evidentemente cuando van a ingresar los parachicos a esta ermita. Es una de las tantas ermitas que hay en Chiapas de Corzo, y quiero insistir en ello. Se meten en las ermitas, en las iglesias, en todos aquellos lugares donde hay imágenes religiosas. Hoy, este 2022, es un año un tanto difícil a consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y además por la variante ómicron. Y quiero insistir en esta parte también. Ya van dos días que la Secretaría de Salud, pues, refiere de que se han dado contagios aquí en Chiapas de Corzo. Bueno, antier fueron 24, ayer fueron 34. Hoy todavía no ha emitido su reporte la Secretaría de Salud. Y a pesar de ello, pues, bueno, se está desarrollando la fiesta grande. Y ahí vemos que viene el patrón de los parachicos al frente, al frente de esta procesión. Viene encabezando. ¿Qué tal parece? Que aquí se van a quedar. No, 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 no. No, 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 no. Los parachicos que hoy celebran al señor San Sebastián en su vida, santo patrono del Chiapas de Corzo. No, 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 no. Ahora estamos viendo al patrón de los parachicos Que frente a ellos Interpreta con una guitarra El patrón de los parachicos Es el único de la fiesta grande Que tiene permitido llevar estas flores en la montera Y vamos Él porta también una guitarra Y de esta manera Bendice a los parachicos Con estos golpes en representación Y vemos a los parachicos de rodillas Ante las imágenes Es una forma de ritual Del patrón En el que los parachicos participan Como vemos se aglutinan incluso Para poder recibir estos Estos lápigos por así decirlo Estos golpes en esta vaina Y así vemos como los parachicos se arrodillan Ante la imagen De la hermita Pero evidentemente también ante el patrón Y es que en los nubes Con una señal Cambia el tono del tambor y pito Y esto evidentemente Es para que puedan seguir danzando Ahora es el momento de partir De esta hermita del señor de Acapetagua Para seguir por el rumbo Por las calles de Ciapa de Curso No hay un horario preciso en el cual terminen de danzar La algarabía se extiende por todo el día Se van de casa en casa Como ya se lo hemos dicho En momentos anteriores Van visitando casas De donde han sido Donde han habido parachicos O personajes representativos Visitan Visitan las hermitas Visitan las iglesias Visitan donde se celebra A San Sebastián A San Antonio Abad Al señor de Esquipulas Pero no únicamente a ellos Sino también al resto De los santos Que se veneran Aquí en Ciapa de Curso De nueva cuenta Se regresa por esta estrecha calle Como ya le habíamos mencionado Hace unos momentos La verdad es que La calle es bastante estrecha No alcanza ni los Cuatro metros Llega un momento en el que Es más complejo El camino Y esto para salir A esta calle principal Para poder seguir recorriendo Ciapa de Curso Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo Desde la plataforma de alerta Ciapa Este 20 de enero Es el día principal Aquí en Ciapa de Curso La celebración La celebración a San Sebastián Mártir Motiva A los peligreses A los tradicionalistas A poder salir De sus casas A vestirse de parachicos A vestirse de chiapanecas No únicamente lo hacen Las personas adultas También lo hacen Los niños Así como estamos viendo En esta imagen La chiapaneca Con los parachicos Niños que están danzando Aquí en las calles De Ciapa de Curso Por supuesto que la mayoría Son personas adultas Quienes Están festejando Están celebrando Vemos a muchas personas También que han venido A acompañar La procesión Vemos que algunas La gran mayoría Porta cubrebocas Como este contingente Que tenemos De este lado Usted lo puede apreciar Sin embargo Evidentemente No es posible La sana distancia Y pues bueno En esta transmisión Estamos viendo Opiniones divididas Por una parte De ciudadanía Que está a favor De que se salga a danzar De las tradiciones Alegan que evidentemente Hay mares abiertos Hay restaurantes abiertos Por otra parte También gente Que se indigna Por la salida De los parachicos Y las procesiones Que se hacen Evidentemente Este espacio Está abierto Para que usted pueda opinar Para que pueda expresar Sus opiniones Nosotros como Alerta Chiapas Le estamos transmitiendo Lo que está ocurriendo Para que usted pueda expresar Su opinión libremente ¿Qué es lo que está ocurriendo? 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 ¡Vamos! 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 Se incorporan los barachitos a esta calle principal, a esta avenida principal, de cual le hacíamos referencia, y esto para, evidentemente, seguir por las calles de Chiapas de Corzo, danzando en honor a San Sebastián Martín. Hoy, 20 de enero, día grande, aquí en Chiapas de Corzo, es el día principal, por así llamarlo, de la fiesta grande de enero, una fiesta tradicional que se extiende desde el 8 de enero hasta el 23, y que tiene como principal elemento, evidentemente, a los barachitos, a las chiapanecas, a las chuntas, para celebrar a tres, a tres de sus años. ¡Vamos! 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 Es aproximadamente una cuadra y media en lo que podemos apreciar, si los cálculos no nos fallan, es aproximadamente una cuadra y media el contingente de Parachicos en estos momentos, cuando son las once de la mañana con cincuenta y cuatro minutos y que evidentemente hay algunos que van abandonando la precisión, sin embargo también otros tantos más se están sumando, esta es una fiesta que se extiende durante todo el día y de que los personajes van participando en todo momento para poder ir visitando todas las ermitas, las casas donde se encuentran sus imágenes por las calles de Chiapas de Corzo como le decía vemos también a muchas personas que están esperando el contingente, aquí podemos ver a un grupo numeroso de personas que estaban esperando el contingente y de que evidentemente se van a sumar a la procesión, las calles de Chiapas de Corzo coloridas, vestidas, la misma ciudadanía saca sus banderitas como podemos apreciar en esta calle, bastante bastante alegre con banderitas para celebrar la fiesta grande, allí hasta el fondo vemos miles, miles de listones con los cuales adornan las calles de Chiapas de Corzo, pero del otro lado vemos también como la ciudadanía se prepara para celebrar esta fiesta grande, las calles de Chiapas de Corzo que suben y bajan pues permiten obtener este tipo de tomas, en el que se puede apreciar un poco más como, como se llenan las vialidades de los parasitos, como se llama numero numeros en fandima Bowman, entonces, el torno cello seissement picturesca, además de G آ hermanos, las calles de chiapas de Corzo que suben y bajan de centralidad a la familia de Greco que suben y bajan de montones cero, y bajan de agane, bajan... me lo losing las calles de Andrés, ¡Vamos! 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 Ahí vemos al patrón de los paraquecos encabezando la procesión rodeado de los tamboreos chupiteros que van alegrando el contingente. El patrón se caracteriza, como le decíamos hace rato, por llevar la guitarra, por llevar en su montera cuatro rosas, son dos blancas y dos rojas. La máscara es un tanto diferente también la del patrón. Y ahí lo vemos, ahí en medio de este contingente de los paraquecos. ¡Vamos! Encabezando la procesión. Saluda el patrón a la ciudadanía que hace lo mismo que está en las calles, en los balones, en sus puertas, esperando que pase esta procesión de los paraquecos. ¡Vamos! 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 Y con estas imágenes impresionantes de lo que se vive en Chiapa de Corzo En esta su fiesta grande, en el 20 de enero Que es uno de los días principales porque se celebra a San Sebastián Marta Y nosotros vamos a dejar esta transmisión Por supuesto que si hay algo relevante nos estaremos volviendo a conectar Si usted viene o intenta venir a Chiapa de Corzo, hágalo con mucha precaución Las calles aunque no están saturadas, si están un tanto más llenas A comparación de otros años que evidentemente se ha desbordado la población Porque antes no había coronavirus, sin embargo ahora si podemos saber una disminución notoria Aún así es aproximadamente una cuadra y media de parachicos que han salido en este día Por considerarlo así principal A pesar de que son tres santos los que celebran Hay uno como principal que es San Sebastián Martín Y de que la misma ciudadanía saca a las calles Y con esas imágenes nosotros nos despedimos Que tengan una excelente tarde ¡Adiós!